Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy El Pato Nos encontramos aquí en un hotel que se llama Tesoro Beach Porque está cerca de la playa Así que es mi primera vez que ves este video Deja tu like, suscríbete a mi canal Y comencemos con este video ¿A qué viniste hoy gringo? No sé No sabes, ¿a qué viniste hoy? Como viste, a veces solo te subiste al carro y ya Estamos en el hotel Tesoro Beach, se llama este hotel, gente Está bien bonito este hotel Aquí estamos en una como tipo sala de espera Unos bichos hay para sentarse aquí Ahí tienen un mural Así que aquí tienen una fuente Está bonita esta fuente aquí Y así es lo que es El empechado Yo creo que aquí es para ir a la playa Está muy interesante aquí donde hemos venido, gente Pueden ver a todas las personas descansando Vamos a ir mostrando que más vamos a encontrar por aquí A ver, miren el gringo ¿Qué te pasa gringo? ¿Estás cansado? ¿Solo a dormir? Vení ¿Solo a dormir? Vení ¿Y si estabas bañando en la playa? No 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 No, ¿por qué? En la piscina En la piscina En la piscina ¿Y tú? ¿Ah? ¿Y si estabas bañando en la playa? ¿No estabas bañando en la playa? ¿Gringo? ¿Ah? Te lo venimos bañando a la playa ¿Cómo estabas bañando en la piscina? ¿Porque llegas? ¿Porque llegas? ¿Porque llegas? Estoy gringo ¿Porque me gusta más la piscina? ¿Porque estabas así? ¿Porque estabas así? ¿Porque estabas así? Porque estoy cansado ¿Estás cansado? Sí Ahorita nos vamos para la habitación ¿Aquí vamos para el chequeo? Ya pasamos el chequeo ya para entrar a la habitación ¿Qué nos pusieron? Ajá Fueron a las brazaletas Ajá ¿Para dónde vamos a salir? Como que es un laberinto aquí ¿Vamos a un laberinto? Je Lo bueno es que vamos a tener aire Está fresco aquí, mami Me he olvidado grabar las habitaciones Aquí está otra 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 Ajá Ahí están las muchachas que limpian las habitaciones Como que es el final que lo puedo tocar Sí, el final como para así Ajá Ahí está Así, mami Más cerca de la playa, mami Y esta es la habitación, mami Tiene sus respectivos Tiene sus respectivos Tiene el respectivo espejo Sofá Una media salita aquí Y ahí está la cama Y ahí está la cama La cama matrimonial Y aquí está el... Hay otro cuarto Hay otro cuarto Este es el baño Aquí está la otra habitación Aquí está la otra habitación Con dos camas Y una media salita Aquí está la otra habitación Y aquí está la otra habitación Y aquí está la otra habitación No sabe dónde se va a quedar Está el clóset Ahí está bien bien preparado y aquí pues tenemos la piscina miren qué más queremos por 20 pesos de aquel y cerquita de la playa ahí estamos ven cerquita la playa gente así que miren y ahí es donde estaba grabando y aquí es por si queremos tomar el sol y toda la onda y por allá está la otra habitación que los enseñe que te parece olerio porque la tiran ¿Puedo tomar ese trabajo? Voy en tu mano Dale pues, tirate No, no está ahí, aquí está un poco más Aquí está un poco más Jajaja Otra vez el gringo Merejólo en la piscina, se baña Allá está la playa, pero ni se va a ir a bañar allá ¡Aquí se dao! Jajaja Ya se va a caer el gringo Ya se va a caer el gringo Ya se va a caer el gringo ¿Está bueno el agua, gringo? Bien calentito, pero no muy helado Bien calentito, pero no helado Bien calentito, pero no helado ¿Por qué no? ¿Por qué no avisaste cuando la tiraste a la Valeria? Para grabar Este gringo, no El gringo Y y y jugar de ping pong o hay más de por sí para jugar también y todo eso es un ranchito pero les digo yo iba pato vamos conociendo aquí se llama por si alguien quiere venir aquí a darse un un baño a quedarse en el hotel ahí a distraerse un rato y hay gente de bañándose ya hasta un carro anda adentro allá ve y anda la gente está jugando pelotas también ven otro buscando a romeo y de allá viene miren como los tiene hoy de la tecnología romeo no oye ni hoy nosotros buscándote que te vienes metido adentro y no comprende que es el tanto agua aquí tenemos un gringo como llamar esa es una piscina muy grande vamos a ver la piscina mucha agua DEBE 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 холод DEBE pero a mi no ve el motor hacer olas no hacer olas el motor mover agua el motor no va el motor no va no ve mi motor grande agua levantando no ve que no encontramos un gringo vi que es mexicano bajo del agua dejando mucha agua miren aquí hay conchas hay bastantes hay bastantes las trae el mar de adentro hay bastantes el mar mas rápido nos acabe hay bastantes ya me mojo toda yo llamar salvadora mexicana salvar gringo salvar al gringo Pidiendo auxilio al gringo y nadie le hace caso No puede nadar el gringo Por qué poner mucho sal Por qué poner mucho sal Ahí andan una gente Miren bien adentro Ahí andan otros Vean cómo empieza ya el sol Estamos las 5 de la tarde Estamos divirtiendo pato Pero si al pato le gusta Al revés le gusta el agua Ya te iba a decir al pato no le gusta el agua Te probamos pedido Para aquí en pantalla Disfrutando un rato va el pato Hay que disfrutar cuando se puede y cuando no Ya quedan oportunidades hay que aprovechar Este es el romeo Este es el romeo Este es el romeo Este es el romeo Nadie va a ser el romeo Con leche de molón Con leche de molón No El romeo El romeo El romeo Este es el romeo El romeo El romeo No va más No va más Es el romeo ¿Tú sabes...? Es el romeo El romeo ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves más, qué vemos así? ¿Tres más? Sí ¿Tres dólares más? ¿Sabes Toño? ¿Qué estás comiendo Toño? Alitas Alitas Mira los pedazos de foto Todo con la hamburguesa Sí Me gusta cuando te flipas la hamburguesa Está bueno ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te lo dejo, te chupo, bata ¿Y tú? ¿No? UFD ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Mucho ¿Hale con todo entonces? La hamburguesa ¿Tienes que no te traje? ¿Tienes que no te traje? Bye ¡Ay! Están haciendo sufrir, bata No es hambre que tienes Todos tenemos hambre ¿No solo lo que te estabas comiendo? ¿Las alitas era que ibas a comer? No ¿Todo para empezar? ¿Ese era solo para empezar? Buena ¿Tienes hambre con locha? Hoy sí va Mirad, petino, ramen ¿Todo? De todo, mirad Pancito No hombre ¿Qué más quieres? Chele Yo no Igual Hoy sí, al fin La comida, bata Jejeje ¿Y ahora tú? ¿Eh? ¿Y tu comida? No pedí nada ¿Ya no pediste más? No, ya me llené Ya te llenaste Con ese pequeño refrigerio Con ese pequeño, nada más No, pues también ¿Nomás solo para empezar? Sí Igual que el gringo Igual que el gringo Ya después sí ya Ya después sí va el plato final Sí, ya después ya vamos a entrar ya con Ese es el puente, ¿no? Ajá Jajaja Ey gringo, ¿todo el que solo se iba a comer las alitas y esto? ¿Qué? Mango No No Traía hambre el colocho El gringo como que no ha comido con la hermana No, el de paso es que es el engoto Ya, me hambre ya, ya 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 Y aquí está mi mamá Aquí va a ver si se dejan agarrar los camarones Los camarones o no? Ah, que este no con la mano Si no con la mano, es más rico A mí me va a comer un cantón Cantan los camarones Ah Entonces aquí vamos a disfrutar lo que es de la comida gente Sí, a mí me gusta Miren gente como se ve en la noche aquí el hotel Como pueden observar Vamos a recorrer un poco Esta es la piscina, miren Esta piscina está grande Para bañarse por aquí Esta, miren Bien iluminadita esta, ve Y hasta allá llega, ve Allá llega, así, ve Bueno gente, hasta acabar este video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscríbanse al canal Sin más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!